Los moros y cristianos de Villafranqueza, el Palamó, han presentado sus nuevos cargos y su programa de actos para este año. Hoy ya comienza vuestro año, el cual lleváis preparándolo durante todo este año. Y es el fruto de vuestro trabajo, el que se dará en las calles, del cual disfrutaremos todos, y aún seguro que serán unas sensacionales boatos con los que nos rehacéis a vuestra capital. La nueva junta está compuesta por mayores y jóvenes que trabajan por y para la fiesta. Y sobre todo por parte de las dos capitalías, tanto como la mora como la cristiana, espero que nos salga un buen tiempo para que se puedan lucir. También se ha puesto en relevancia la que será la máxima representante de la asociación, Sara López, abanderada mayor. Así de espectacular ha sido su puesta en escena, donde el alcalde de la ciudad, Luis Barcal, ha destacado su elegancia. Brillante en todos los sentidos, muy elegante, muy sobria, muy tradicional, como tiene que ser de la épica de nuestra historia, pero también de nuestras tradiciones. En un par de semanas, la pólvora de los arcabuces, la música, la vistosidad de las embajadas y de las entradas, nos harán entrar de nuevo homenajeando al patrón. El 15 de marzo tendrá lugar el pregón y el calendario de actos. Tendrá sus días culminantes el fin de semana del 16 y 17 de marzo, cuando se celebren las embajadas Mora y Cristiana.